Bismillah ar-Rahman ar-Rahim alhamdulillah wa salatu wa salamu wa ala rasulillah amma batu Bueno, hoy es viernes, el mejor día de la semana, sin duda, como así nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y dijo que son virtudes de sus beneficios, en el cual uno de ellos es que hay un momento del viernes que Allah subhanahu wa ta'ala acepta la súplica y los sabidenses han opinado respecto a cual es ese momento especial en el cual Allah acepta la súplica del día viernes y cada uno ha fundamentado su opinión, pero puede ser que el verdadero momento se haya mantenido oculto para que nosotros nos esmeremos en la adoración, nos esmeremos la súplica a Allah subhanahu wa ta'ala y busquemos ese momento, porque el profeta también sallallahu alayhi wa sallam dijo la súplica es la adoración, subhanallah, dijo de esa manera para enfatizar su importancia, su noble rango el noble rango de la súplica que tiene la misma ante Allah subhanahu wa ta'ala y por supuesto, Allah mismo ama que le pidamos y Allah mismo nos ordenó que le pidamos es uno de los actos de adoración más pero más grandiosos, el de pedirle, el de pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala y Allah mismo nos ha revelado en el Corán hermosas y súplicas de un significado tan pero tan profundo pero de tanto tanto beneficio para nosotros, que la debemos aplicar, aprender y pedirle a Allah a través de las mismas y a través de las súplicas que el mismo profeta sallallahu alayhi wa sallam nos ha enseñado y que encontramos en las colecciones de ahadiz, de las colecciones de los dichos proféticos bueno, cariños para todos, le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que este video sea de beneficio y también el día viernes nos enseñó el profeta sallallahu alayhi wa sallam que es el mejor día para hacer la salutación correspondiente la de, como ustedes saben Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wabarika ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fi al alamina innaka hamidun majid como Allah mismo dice en el Corán inna Allah wa malayikatahu yusalduna ala nabi ya ayuhaladzina ámanu sallu alayhi wa sallimu taslima sadaqa Allahul arzim wa sadaqa rasulihil kareem wa nahnu ala thalika min ashshahidin akulu kawdlihada wa astagfirullah wa sadaqa rasulihil kawdlihada wa sadaqa rasulihil kawdlihada wa sadaqa rasulihil kawdlihada